Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de Noticias. Doctor Pupu comparte foto de su travesía para llegar a Estados Unidos. El médico Alexander Raúl Pupu Casas publicó una fotografía junto al doctor Alexander Jesús Figueredo Izaguirre durante la travesía para llegar a los Estados Unidos. Ambos profesionales de la salud se exiliaron de Cuba, huyendo de las represiones gubernamentales por sus críticas al régimen cubano. Denuncian que hay esquema de esclavitud con las misiones médicas cubanas. Se desarrolló en Ciudad de México el Foro Médico de Cuba, Tráfico de Personas, Esclavitud y Separación Familiar Forzosa, en que la ONG Prisoner Defender, la diplomática checa Dicta Charanzova e influyentes personalidades cubanas y españolas abordaron la situación de los médicos cubanos. Declaraciones de altos funcionarios revelan cómo se hace justicia en Cuba. El presidente del Tribunal Supremo Popular de Cuba, Rubén Remigio Ferrero, declaró que la presencia de abogados defensores en los procesos penales son un estorbo y que el objetivo del proceso penal es destruir la presunción de la inocencia de los acusados. Preso político Andy García Lorenzo fue escarcelado luego de más de 10 meses encerrado injustamente. En horas de la tarde de este pasado miércoles, el preso político Andy García Lorenzo fue escarcelado luego de permanecer más de 10 meses secuestrado por la dictadura castrista. Así lo informó a través de las redes sociales su hermana Roxana García Lorenzo, indicando que el joven preso político finalmente podrá regresar a su hogar luego de una ardua lucha llevada a cabo por la familia durante todos estos meses. Estados Unidos expresa su indignación por juicio contra Luis Manuel Otero Alcántara casi un año después de haber sido secuestrado. Este pasado miércoles, autoridades de Estados Unidos expresaron su indignación por el juicio que tendrá el activista cubano y preso político Luz Manuel Otero Alcántara, el cual se llevará a cabo a finales de este mes de mayo. La madre de un manifestante del 11 de julio estalla durante la apelación. Estamos cansados de aguantar. La paciencia de María Luisa Fleita Bravo, madre de Rolando Vázquez Fleita, uno de los detenidos de la barriada Habanera de La Guinera por las manifestaciones del 11 de julio, se colmó en el juicio de apelación por la condena a su hijo de 21 años de cárcel por sedición. La mujer, desesperada, arremetió contra el tribunal. No te me calles mamá, responde menor del 11 de julio ante presiones de sus carceleros. Jonathan Torre Farad, menor de 17 años de edad, encarcelado tras las protestas populares del 11 de julio en el reparto de La Guinera en Habana, se niega a recibir alimentos y otros artículos en la prisión de jóvenes de Occidente, en el Guatao, hasta que las autoridades no le notifiquen una fecha de juicio. Baja el precio de las divisas en el mercado informal cubano El precio de las divisas en Cuba se está desplomando en el mercado informal no solamente ha bajado la moneda libremente convertible, sino también el dólar e incluso el euro. De 125 pesos que vendía el MLC la semana pasada, he logrado vender 10 a 110 pesos, y porque me los compró un familiar, dice Nyurka, una Habanera del Vedado, que recibe remesas y sufre en carne propia la caída de la moneda libremente convertible, que sustituyó de facto al cub tras su desaparición, dictada por la llamada tarea ordenamiento. No te puedo explicar, 1,100 pesos los gasto yo en un momentico en el agro, lamentó la cubana. Detenido una vez más el opositor cubano Guillermo Coco Fariñas. El opositor cubano Guillermo Coco Fariñas volvió a ser víctima de las represiones del régimen castrista durante la mañana de este pasado miércoles 25 de mayo, resultando nuevamente arrestado. Así lo denunció a través de las redes sociales su hija Aiza Fariñas, indicando que el opositor fue interceptado por los agentes represores de la dictadura cuando se disponía a salir de su vivienda ubicada en Santa Clara, en la provincia de Villaclara. Dictaduras detadas de Cumbre de las Américas se reunirán en Habana. Cuba, Nicaragua y Venezuela, países a los que Estados Unidos negó la asistencia a la Cumbre de las Américas por violar el consenso democrático latinoamericano, se reunirán en Habana este viernes bajo el auspicio de la Alianza Bolivariana para las Américas.